Junk Box Rational Geographic En el planeta Tierra hay muchas especies animales. Centenares de ellas. Miles de ellas. Centenares de miles. Miles de miles. Centenares de miles de millones. Millones de billones. Pero tan solo una es capaz de razonar. No me lo digas, el ser humano. Así es. Hoy, en Rational Geographic, el consumo de alcohol. Hola, soy Bob. Hoy estudiaremos la relación de los humanos con el alcohol. El ser humano se ayuda de la bebida para entablar amistad. Eh, tío, eres mi mejor amigo. Esto hay que repetirlo. Hermanos, vamos a beber la sangre de Cristo. Cosecha 2004. El abuso del alcohol puede provocar la desinhibición hasta límites extremos. Y eso, por no hablar de los efectos secundarios de la ingesta excesiva. Y si no me hacéis caso, pienso desencadenar... ¿Qué? Ay, pienso desencadenar una guarra y una guerra. Así es el ser humano cuando se pasa dándole a la botella. Hola, ¿vienes mucho por aquí? ¿Qué? Vivo muy cerca. ¿Te apretensas venir a mi casa? Hasta la semana que viene, animales. ¿Con quién hablas, cariño? Los animales racionales que han aparecido en este documental no han sido maltratados. Bueno, algunos sí.